MÚSICA Estamos aquí con Manuel Rubio. Está a punto de comenzar un proyecto que se llama Moebios por el Mundo y él mismo nos va a explicar un poquito de qué va esto. Bueno, pues el proyecto en sí consiste en dar a conocer una enfermedad rara, una enfermedad poco conocida y cuya principal problemática para los afectados es precisamente el desconocimiento de la misma. El síndrome de Moebios es una enfermedad neurológica, que afecta en el periodo de gestación al desarrollo del sexto y el séptimo nervio que van al cerebro, con lo cual no acaban de desarrollarse y esto provoca que no tiene, lo más típico del síndrome de Moebios es la imposibilidad de mover los ojos lateralmente y sobre todo la imposibilidad de gesticular con la cara. No pueden sonreír, no se pueden poner tristes, en muchos casos no pueden ni siquiera ingerir porque los nervios de la cara fallan. Se les llama también niños más cara o niños sin sonrisa por el hecho de que su cara es inexpresiva, siempre es la misma. Manuel, ¿de dónde ha surgido la idea de hacer este proyecto? Bueno, la verdad es que yo desde hace años siempre me ha gustado intentar echar un cable a la gente. Ya con 15 años era voluntario en un centro religioso, que organizábamos actos benéficos, excursiones y demás. Bueno, después me fui a la mili voluntariamente también, me hice instructor del ejército. Después, pues alrededor de los 22 años ya me metí en un esplai en el cual estuve 6 años también como voluntario para niños con familias con problemas. Estoy intentando combinar mi faceta motorista con mi faceta solidaria y de ahí surge la idea de este proyecto, ¿no? De ahí surge un poco la forma de intentar combinar las dos facetas para que todo esto pues ir para adelante, ¿no? Bueno, aparte de tu proyecto de viajar por el mundo para dar a conocer la enfermedad, realizas o organizas concentraciones benéficas, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que colaboro en concentraciones benéficas y lo que estoy es últimamente organizando eventos para conseguir fondos para el proyecto. Porque claro, como comprenderéis, un viaje de estas características conlleva muchos gastos y si bien es cierto que llevo ya cerca de dos años trabajando de lunes a domingo para intentar recabar los máximos fondos posibles no es suficiente. Entonces he organizado conciertos, he organizado una matinal motera, he organizado eventos deportivos, bueno, todo lo que puedo organizar ayudándome de mis amigos para intentar conseguir fondos para ayudar al proyecto y para que sea posible tirar para adelante con el proyecto. Entonces, si alguien quiere colaborar contigo, ¿cómo puede ponerse en contacto para echarte una mano con los gastos del viaje? Bueno, a ver, a nivel particular, por ejemplo, tengo unas pegatinas que ya hay muchas repartidas por el mundo con las cuales colaboras de una pequeña manera en el proyecto y difundiendo el síndrome también. También vendo un cuento que escribí, está publicado en Amazon, en Internet y, bueno, a nivel de empresa, evidentemente, cualquier patrocinador que me quiera ayudar hasta ahora me están ayudando patrocinadores a nivel de equipación, tanto equipación para la moto como equipación para mí. Inclusive, me han dado formación para conducción off-road, pero evidentemente la gasolina vale dinero y, bueno, si alguna empresa quisiera aportar cualquier tipo de ayuda para el proyecto, pues, evidentemente, los llevaría conmigo en las maletas a donde haga falta. Manuel, desde Garage TV y Motos por Mil te ayudaremos en lo que esté en nuestras manos. Y vosotros, si queréis apoyar a Manuel en su proyecto Moebius por el Mundo, lo podéis hacer en la dirección que aparece aquí abajo en pantalla. En esta. Manuel, muchas gracias, mucha suerte en tu proyecto y buen viaje. Muchas gracias a vosotros.